En Big Hatuna, yo soy de Georgia y hace un año y 10 meses que viscáreos. Al principio yo estaba una mica atabalada. Todo era nuevo para mí. El país, la ciudad, la lengua, los costumbres, la cuina, los veintes. Yo tenía intención de aprovechar cualquier oportunidad para hablar en catalán, para resolver situaciones cotidianas y integrarme a Cataluña. Así que, ¡parlen en catalán! ¡Gracias!